Después de adjudicar a la empresa Inalter Sass los estudios y diseños para la construcción del alcantarillado pluvial y sanitario de Mochuelo Alto y Bajo, un equipo de la UAES dio cuenta esta zona, aledaña de Doña Juana, en compañía del contratista, para socializar con la comunidad cómo será este proceso. Está muy bueno el diseño, esperamos el estudio y poder contar con la participación de nosotros, los de la Junta, a trabajar de la mano con la gente de la UAES. Queremos que le metamos fe y construcción a esto, lo importante es que es un beneficio para toda la comunidad, entonces salir adelante y apoyar a esta entidad que nos quiere colaborar. Este primer encuentro con los habitantes de Mochuelo es el paso más importante en el inicio del proyecto de alcantarillado, pues la participación de la comunidad es primordial. Hoy es quizás el paso más importante con la apertura y el inicio del proyecto y consiste básicamente en la socialización y ambientación con la comunidad acerca del alcance, la cobertura y los propósitos del proyecto. En este proceso la comunidad es absolutamente fundamental porque en un ejercicio de diseño participativo ellos van a estar vinculados en todo lo que es ya la decisión de hacia dónde van a ir esos caudales y además nos van a ofrecer información que es clave a la hora de determinar cuáles son las problemáticas en términos de saneamiento básico que tenemos acá. El alcantarillado pluvial y sanitario de Mochuelo Alto y Bajo beneficiará a 7.236 habitantes de esta localidad del sur de Bogotá.